Hola a todos, muy buenas y bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a Natural y Normal. Ya me conocéis, soy Mili y hoy estoy aquí porque quiero compartir con todas vosotras una forma de realizar unas toallas desmaquillantes caseras o discos o lo que vosotras queráis de una forma súper sencilla, súper económica, sin tener que invertir más que en el aceite que vosotras queráis utilizar y bueno es una idea tan simple y tan sencilla que cuando lo veáis vais a decir ¡Ostras! ¿Cómo no se me ha ocurrido, Dante? Me queda así duditativa porque digo muchas palabrotas y me tengo que contener y me cuesta un poco aguantar. Así que os voy a dejar con la elaboración, pensad que si elegís otro tipo de toallas que no sean blancas al estar empapadas con el aceite se va a ver un poquito mejor, ¿vale? A la vista. Nos va a alegrar un poquito más la vista porque las toallas blancas con el aceite amarillo en este caso pues se ve unas toallas que parece que estén envejecidas o hasta un poquito sucias pero es algo realmente sencillo. Así que os dejo con la elaboración que yo he realizado y os voy a contar un poquito más. Pues vais a ver qué sencillo es esto, una receta apta para perezosas. Lo primero que vamos a hacer va a ser elegir una toalla que tengamos por casa que sea vieja, ¿vale? Que ya pues esté un poco en mal estado o si quieres hacerlo con una nueva es una opción más que perfecta, ¿vale? La vamos a cortar a la medida que nosotras queramos. Podéis marcarlo primero si queréis para que quede una medida más pequeña, ¿vale? Si queréis hacer toallas más pequeñas. Todo eso ya depende de vuestros gustos. La primera la voy a utilizar como guía y el resto pues la voy a ir cortando. Esta la voy a hacer más pequeña. Si yo os contase la historia de esta toalla... Madre mía, madre mía, esta toalla. Con la cantidad de toallas que vayamos a usar vamos a hacer lo mismo. Esta la voy a dejar así y esta la voy a dejar más grandes. Vale, pues ahora no tenemos más que el aceite elegido ponerlo en un envase ya sea de vidrio o plástico, pero que sea de boca ancha para que nosotros podamos meter la mano y manipular. Vamos a poner un poco de aceite y vamos a empapar bien nuestras toallas. Súper bien. Lo podéis hacer esto en vez de en el envase directamente lo podéis hacer en un plato. La idea es tener estas toallas lo suficientemente mojadas como para que nosotras lleguemos de donde sea y te puedas limpiar el rostro y desmaquillar sin necesidad de pararte a nada. Así que la manera de humedecerlas es algo ya que os dejo a vosotras. El concepto, la idea es esta. Y este bote lo podemos reutilizar tantas veces queramos. Yo espero que entendáis el concepto de lo que os estoy mostrando. Y este aceite nunca llega a desperdiciarse porque este aceite siempre va a estar aquí en el envase. ¡Ay! La madre que me parea. El fondo. Pues en esta ocasión yo he elegido aceite de girasol porque es el que tengo que gastar actualmente. He utilizado en la botella grande y luego he puesto en un pequeño envase, poquita cantidad, unos 50 ml, y he puesto un total de 30 gotas de aceite esencial de geranio. Esto podéis hacerlo o no. Es algo completamente opcional. Y bueno, le he puesto aceite esencial de geranio porque me gusta limpiarme el rostro con un aroma agradable. Entonces pues yo he elegido este aceite esencial. Vosotros podéis cambiarlo, hacerlo o no hacerlo, ¿vale? Entonces si os fijáis, aquí están las toallas. Y es de verdad algo realmente sencillo. Podéis elegir este envase que es de plástico o un envase que sea de vidrio. Si tenéis miedo de que se enrancie el aceite, no tenéis más que ese aceite que vais a utilizar para empapar las toallas, ponerlo en un vasito, añadir vitamina E, tocoferol o aceite de germen de trigo y ya está. Si utilizáis aceite de coco, tened cuidado porque debéis recordar que a temperaturas inferiores a los 22 o 25 grados tiende a solidificar. Entonces la toalla, en vez de ser toalla, sería algo muy rígido y difícil de utilizar. Es solo una sugerencia que podéis hacerlo o no. Así que me he pintado para poder desmaquillarme delante de la cámara y que veáis lo realmente sencillo y fácil que es utilizar esto. Ya habéis visto que lo he cortado en diferentes tamaños. La grande nos serviría para utilizar en todo el rostro. Personalmente me gusta más utilizar toallas pequeñitas para la zona de los ojos. Esto es realmente práctico y útil para los días que llegamos cansadas, que no tenemos ganas de desmaquillarnos en profundidad o de complicarnos la vida con una rutina facial un poco más elaborada, por así decirlo. Es una manera muy, muy, muy sencilla de poder realizar una limpieza efectiva porque ya sabéis que la mejor manera de desmaquillar el rostro y la forma más respetuosa que podemos realizarlo es mediante el aceite. ¿Vale? Una fase oleosa. Entonces, fijaros, yo cojo esta toallita y vamos al tajo, ¿no? Venga. No tengo espejo, así que no me voy a ver. Y la cámara está muy lejos, pero bueno, vamos a hacerlo. Arrastra el maquillaje resistente al agua y todo. O sea, no tiene por qué ser maquillaje natural. Voy a coger la segunda para el rostro. Y me encanta el olor de aceite esencial de gerania. Podéis seguir pasando tanto como queráis. A mí personalmente luego me gusta pasar una toalla para secar un poquito el exceso de aceite. Y si es uno de esos días que llegas súper cansada y no tienes ganas de complicarte, pues te pasas la toalla luego o te pasas un paño, lo que tú consideres necesario. Te quitas el exceso de aceite y a la piltra. A dormir. Y ya está. No hay más problema que ese. Y bueno, ya lo estáis viendo. Rostro limpio, perfumado gracias al aceite esencial de geranio que he utilizado en esta preparación. Y la piel se nota hidratada y estupendamente. Ya sabéis que podéis utilizar el aceite que más os convenga. La conservación es tanta como la vida útil del aceite. Ya sabéis que podéis ayudar a evitar el enranciamiento añadiendo vitamina E, tocoferol o aceite de germen de trigo. Así que nada, yo os recomiendo que lo guardéis bien cerrado para que se conserve el aroma del aceite esencial en caso de utilizarlo y si no para evitar que entre en suciedad del ambiente y demás. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Compártelo con todos aquellos que tú creas que les puede llegar a resultar útil. Acordaros de dejarme un like así sé que os interesa mi contenido. Y nos vamos viendo pronto por el canal. Un besazo muy grande y hasta pronto. Chao.